En lo suyo, en lo suyo Hablar de este lugar es difícil tarea La Girona gris que nos inspira y nos caprea La que nos aburre y nos distrae de alguna manera Sabes lo que vales pero me ha puesto una mierda No importa, color de esos políticos Vengo rapeando en este punto crítico Esto es lo que veo, lo que digo yo en la escena Rapeando en Gerona, gentufa de la buena Rapeando es el nivel, lo hacemos Volando un domingo aquí nos ves, es lo que traigo Rapeando voy al cuello La gentufa de Gerona representa con Ariadna Pueyo Lo que ves es lo que suena Seguimos rapeando, es la mierda de la buena Atrévete y apuesta Gentufa buena fiesta, buena mierda de Agamé Te pones en pañá, te pones en remé En lo suyo, en lo suyo, tú sabes, ya tú sabes En lo suyo, en lo suyo, tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Aquí en Gerunda, donde eres tú la bunda Entruja como un boli, ni del papel a punta Dispara en el escenario, de ellos usuarios Y me da J.B. al decretario Yo no busco salario a la hora de hacerlo Solo quiero respeto y eso entra en mi plan Efectivo como el par, el que no me crea por el culo Le dará paz, lo que debas dar Somos forajidos como la funga de acá atrás Tenemos amistad, los unos a otros Antes de caballo fuimos potros Y se nota en el rostro Cortamos pa'l arrastre Solo si me canso, me echo en el gantre Pienso mi familia y eso es formidable J.B. Tomare Estilo aquí en el vuelo Sonando en tu caballo, sonando en tu pelo Sonando en el concierto Micrófono lo ha vuelto Junto a la peñita de Gua A esa mierda pop, le damos mil patas ¿Cómo está? Yo con pura casta Casta, casta, torna castana del norte de España Está podre oiminando a las oleas Con la marores de Italia Corre que no había en tu cañanía En tu cañanía, en tu cañanía Ves tú para la vida, en tu cañanía Vibre vestido, localiza mi brillo Te leo mi libro, la tinta que lo macho Trabahoga chaval de un fuerco ambiental Vamos cucharos, sabiangelo como yo Colaboró, un cucharoso Las bellitas son los teatros, función, en piedra, en tu vida. El triunfo que ahora pone en control de tu emoción. La te representa el sabor de barrio llena. Suciendo plástico, díjetito como no. Yo pongo el destino, tú te curas conmigo. Se avisa tu mente, busca tu relajante. Esto es lo suyo, esto es un buen padre. Se sale. Mucho para decir, por eso estoy aquí. Suéltalo, el segundo plato, me lo pongo yo. Me compila mis temas, recuerda mis escenas. Sonrisas, salores, los mejores salones. Que adquiere mis palabras, el público reclama. Todo es lo que vivimos, con estilo lo que vivimos. Compadre, se saben los trabajos formales. Haciendo buenos, son los ricos. Cuando quieras, donde quieras, como quieras. Y tú quieres, 4x4, por ser siempre libre. Todos los terrenos, siempre invencibles. Y cosas increíbles, pero como están. Así que los migratos, te asisten a partir de ya. Dejaste bruto, de este lado puto. Eso es lo suyo, yo te lo discuto. Fuerte como el amoníaco, estilo demoníaco. Su tipo en la calle, siempre vítico. Los homogíacos no pueden controlar su enfermedad. Ahora mi gravedad afecta, como no verás. El que te duerde no se puede aguantar. Jesús Arreferola, 2013. ¡Vamos a hacer aire! ¡Como, como! ¡Vamos a hacer aire! ¡Qué, qué! ¡Vamos a hacer aire! ¡Como, como! ¡Vamos a hacer aire! En tu tabuera fiesta, 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 en tu tabuera fiesta ¡Favena! 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 ¡Ruido para la gentuta de Gerona! ¡Yuchu! ¡Salt de la casa! ¡No va! ¡Ariana fue a Joitito Juanpe ahí! ¡Ariana fue a Joitito Juanpe ahí! ¡Una cuidad!